Nosotros las mujeres debemos emprender, creer en nuestros hijos, enseñándolos a que quieran esta patria, la revolución, que sigan adelante. Aquí ando con mis hijos desde muy temprana edad, desde pequeñitos, los he enseñado a que quieran la revolución. Y tengo a otros que estén en el Estado de Aragua con el ministro. ¿Y usted? ¿Por qué votará usted el próximo domingo? ¿Por qué votará usted? ¿Por Maduro? ¿Por qué vota por Maduro? Porque se vio la revolución. Bueno, entre todos, mi nombre es Alexander Rondón para servirle a la patria como le ha servido de corazón, en especial al comandante Chávez, y en especial a este hombre que ha sido un gran ejemplo para el mundo, que se llama Gurrafal Chávez Fría, y dejó como legado a nuestra camarada y compatriota Nicolás Maduro, un saludo en especial, un saludo en especial bolivariano y antiimpeñalista para todos aquellos compañeros y compatriotas que se encuentran en los baños de Tuy, aquí mismo lo oye Tuy, en especial a la gente de Castanel, de Castanel Mopia, de Laguna y toda Venezuela en general, y para América del Sur, ¡Viva América del Sur! ¡Viva Latinoamérica!